¿Qué tal, Naquilos? Estamos aquí una vez más con ustedes, nosotros somos... Naquilos Vlogs. Continuando con el tema de las mentirillas, que puedes echar para clavar. O para ligar. O para ligar, ¿no? Estamos hablando de que, pues, él decía que era el mero Chacas, ¿no? Sí, y que realmente era... O la canción, el gato, el gato... Y le pegó la nuca. Yo no... Así de frente, para decir mentiras, tú no es morrano. Yo utilizaba mucho aplicaciones. Ok. Que en su momento era... No, U-Porn. Ah, no, no. El Badoo. Yo estaba mucho a Badoo. ¿Badoo? Lo han utilizado ahorita, es como el Tinder. O el Tinder. Puro Facebook. Entonces, cuando yo hablaba con ellas, siempre me preguntaban, ¿a qué te dedicas, no? Ok. No, pues, ingeniero. Y siempre ponía la de, soy ingeniero. ¿Y qué es lo que hace? No, pues, hago esto y lo... ¿Quién estaba viendo? Pues, en su momento, pues, no tenía novia, no estaba casado. Ahorita no lo puedo hacer, porque estamos casados. Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? Obviamente, obviamente. Obviamente. Un es abandijo antes de, pero ya... Y hacía lo mismo que hacía tu compa, güey. Acaba hablaba y decía, ¿sabes qué? Le digo, me ocupo tu carro, me lo prestas. Y me he usado un carro, güey. Y me lo hecía acá de Tacuche. Y, pues, ya sabes, ¿no? Ay, ¿qué onda, güey? Me ponía una pinche cadenita de sacada para que vean qué dinero. Las mujeres son muy... Son muy de ver eso, güey. Sí, interesadoras. Son interesadoras. Nada, que qué celular trae, qué perfume usa, qué ropa se dice. De Ben 10, ¿no? Mi churro, la J, sí. No sé si han visto. Hay un amigo que tiene unas cadenas ahí, no sé. No van a ver ustedes quién es. Pero únicamente lo gusta. Para patinar acá, ¿no? Yo era más labia. Porque si era más labia, ¿ok? Porque, guapo, pues, no soy agua. Pues, no somos. Pero era una labia bien... No lo sé por ustedes, güey. Pero acá el señor, pues, humildemente, lo tocó estar del otro lado. Lo que diga su lado no cuenta. No, no, mujeres. Depende a quién le preguntes, ¿no? Incluso llegué a esa parte de lo que tenía antes. Yo buscaba gente... Yo siempre busco mayores. No, pues, ¿qué mayas? Cabrón. Ay, güey. Para que me patrocine. Me ayuda mucho. No, 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 no. Dice, yo quiero que me saques de trabajar ya. Casi siempre era... Yo, en su momento, yo no sabía que... Eran mayores. Eran mayores que tú. Y no eran sugar, prácticamente. Ahorita son sugar. Anteriormente no. Entonces, daban dinero. Que te compraron camisitos. Que ese, que lo otro. Entonces, sí, tú ese... Sin saberlo, llegó a hacer eso. Y a veces mentía. Mata viejitos, pues. En teoría. En teoría. Y en la práctica también. Cada quien se sacrifica a su moda, ¿no? Hay que talonearle. No, a la vez. No sé, a Cali. De hecho, yo quería preguntarles. Dentro de la fábrica. ¿Quiénes son los que más mienten? ¿Los técnicos? ¿Los operadores? ¿Los ingenieros? ¿Los líderes? ¿Los líderes? ¿Los líderes? No, porque todo el mundo miente, ¿no? Porque comúnmente... Cada quien miente a su manera. Porque, por ejemplo, las mujeres te llegan y tú puedes ver un cuerpo bien bueno hasta acá. Y, o sea, las pestañas postizas, uñas postizas, nalgas postizas, chisipostizas. Entonces, o sea, cada quien miente a su manera. Y al final del día, cuando salga el plebe, pues te sale como... Si esta madre vuela, pues es vampiro. Y si se arrastra el gusano, ¿no? O sea, cada quien miente a su manera, ¿no? Entonces, o sea, así como las mujeres mienten con las operaciones, con ayudas estéticas. Que, pues, o sea, cada quien, y es válido, pues los hombres también mienten a su manera de decir... Es que, pues, traigo un buen carrito que, pues, es prestado, ¿no? Que es del compa, de una camiseta, un perfume, de marca, que al final del día es prestado. Pero cada quien miente a su manera, siento yo, ¿no? Sí. Porque todo el mundo dice que son ingenieros. ¿Sí o no? Ah, que soy ahí, ahí se acaba de decir el ingeniero. Sí, ajá. Pero los ingenieros se pueden... Bueno, yo al menos no he visto que se entran gandalleros como un técnico. Porque no tienen ni tiempo. Muchas juntas. ¿Qué más? No, 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 no. Pero ahí yo siento que quienes tienen más tiempo de hacer ese business... Aparte, los técnicos... Son los líderes, porque quienes tienen más contacto con el personal. Exactamente. Y tienen más tiempo, ¿no? Entonces, siento que los líderes, incluso en un tema anterior, Azula lo dijo, ¿no? Que los más gandallas, siempre, pues, o sea... O más necesitados, son los líderes. Aún son del poder los que tienen en el momento. Sí, sí, sí. ¿Se entiende, David? No sé, a mí no me ha tocado. Aprovecharme el poder. En empresa, o sea, me ha tocado trabajar. Son puros hombres, o sea, que... No, no ha tocado... Tiene seis meses de líder, ya lo quieren quitar, ¿no? A arrear ganado, no más. A arrear los analgados, hermano. Sí, de vez en cuando. ¿Qué apodo le pones, hermano? Porque debe tener un apodo. Imagínate cuando... Bueno, para los que están casados, me imagino que le ponen apodo. Ahorita existe el cual el mecánico. Las mujeres le ponen... Cecilia Uñas. La nieve, después, por uno. La nieve. La nieve. La nieve. Yo me imagino que... Y no son las de enero. O le han puesto... Si es que en su momento, no, ahorita que no están casados, ¿verdad? Porque... Bueno, pues... Entonces, antes... Normalmente, pues... Uno que no está casado no tiene la necesidad de mentir. Le puede poner su nombre y es como que dependiendo... Le pones un fuego, un corazoncito, ¿no? Pero ya cuando estás casado, imagino que sí tienes que ingeniártelas y... Y ponerle un tipo de nombre más extravagante, como nieve de galaviz. Nieve de limón. La secadora, ¿no? La secadora. La de la vida del culo. La de la vida del culo. La de la vida del culo. Bueno, tengo un rato escuchando esa historia y como que quiere salir a la luz, pero... Pero no sale a flote. No sale a flote. No la contaron bien, pues, ¿cómo estuvo el chavo? Sí, ¿cómo estuvo el chavo, pues? 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 Ustedes que entre ingenieros se conocen. ¡Ah, chingados! ¿Quién se conoce la historia bien, a ver? Esa historia, a mí me la platicaron. A mí me la platicaron entre camaradas. Entonces, mi compa me dice, bueno, me dijo en aquel entonces, que... Pues andaba de dandy, ¿no? Andaba de dandy. Ok. Entonces... Entiendo, ¿no? Sí, andaba de dandy. Entonces, entre tantas hazañas, el güey no traía fe... No traía fe, pues, no traía billete. Entonces, como traía billete y andaba bien hot, este, pues, se las ingenió para que le hace el acto dentro de la casa. Pero, pues, en la casa, pues, había familia. Entonces, pues, ¿dónde, pues, no? ¿Dónde? En la sala no puedes, en la cocina, pues, mucho menos, ¿no? En el baño, pues, no falta que te toques, mil factores, ¿no? Entonces, al tonto se le ocurrió salir al patio. A ver si de chingadera, pues, si no lo lograba, al menos se le bajaba la calentura. Entonces, pues, no. En cinco minutos no creo que salgan. Se activó más el pedo, ¿no? Entonces, como que, ay, güey, ya bien prendidos. Encontraron un rinconcito. Y ese rinconcito, pues, estaban haciendo el acto. Y, pues, el animal que tenía ahí en esa casa, pues, no sé, grande o chico, si era... Imagino que era grande, porque un chihuahua, pues, no va a alcanzar el... Por el tamaño de la lengua, el... Pues, sí, no me imagino. ¿Qué, güey? Ah, no. Pensó que era el cuñado, ¿no? ¡Eh, cuñado! Era el cuñado. Entonces, llegó el animal y, pues, le dio un lenguetazo. Y ya con el lenguetazo, pues, se prendió, ¿no? O sea, se abandonó el acto y se fue a ver al pinche animal. Entonces, pues, básicamente es la historia, ¿no? Es que el güey le da miedo a un animal por andar de caliente o de gandayú. Eso es lo que me platicó ese güey. Está sabroso. A lo mejor ya guardó más información. A lo mejor ya después. Hasta la fecha regresa a buscar al perro. ¡Muere, qué bruja! Y se mete directamente con el chihuahua, ¿no? Yo lo saco a pasear. Y el perro. Es un amor con el perro. No me imagino como dijiste hace rato. Porque también... Con el saludo al sol, güey. Con el saludo al sol. Sin agregar presente, que no vino. No, no es cierto. No me imagino, güey. Está no clavando fuera, güey. Los vecinos al lado, yo creo que son chismos. Sí. Estaba mal de culo, güey. Algo, por ejemplo, algo que me ha pasado que hasta la fecha es algo que tengo que cambiar. Por ejemplo, mi auto, mi coche parece como... Literal como pecera. O sea, no está polarizado. Y es algo que siento que un chacal debería ser. Porque, o sea, llegas a la... Llegas allí a tu casa. Y todo el mundo, o sea, llegan y prenden las luces y te ponen las altas para ver a quién traes. Entonces, realmente... Gente chismosa que nada más. Sí, los vecinos nada más están esperando a ver qué... Ya, seguro, ¿no? Y son las mejores camaritas que hay. Y luego, ¿tienen un musical? Y la descensórica cae, no, no. Esas son las mejores camaritas. No fallan. Y enfocan. No fallan. ¿Trae otra? Sí. Esa tenía tía chiquito, güey. Esa caminaba cucho. Trae esto lo azul ahora lo sale mejor. Y me dice, ¿ves lo que me está comiendo, no? Ya que este te la acabas, ¿no? Ahora te digo, ¿por qué Azula usa pelucas de diferente color? Ah, ya cae, güey. Para que digan, ah, ¿sabes qué? Otra diferente. Sí. Es un tichu. Oye, el chacal que la trae, porque van a decir, ah, ese chacal está cabrón. Cada rato cambia de morra y nada que la mía. Pero sí está cabrón el chacal, porque hasta la sacó de jalar. Sí. Está cabrón el vato. Varios la van a extrañar, le van a llorar por el chiquito. Sí. Sí, sí, sí. A ver cómo es, está cabrón el vato. Chacal. Es un chacal para usted. Si no es ingeniero, va a que vuelva para gerente por allá. Va a que vuelva para gerente. Y a esa la voy a regresar otra vez donde estaba yo. Chacal, ¿no? Pues que las nieves le llaman chacal, pues al matador. Al matador. Esa es la terminología. Esa es la palabra que hoy... Andy, antes era el... Ajá, es la que hoy traen en días. Esa es la palabra usual que anda en este tiempo del 2021. Que es el 2024, el chacal. ¡Ah, chica! Hasta por fecha se va actualizando. Sí, sí, se va actualizando el PAN. Sí, cómo no. En 2020 te vas a llamar el Andy. Alguna mentira, dije, que haya picado en su época. Decir, ¿sabes qué? Pues me gustó una... Una chava y quiero ligarla. Pero pues en su momento muchas veces no hay el recurso, ¿no? O sea, cuando uno es joven no hay recurso. Diferente a cuando... Es un tema generacional de edad, ¿no? Que le haya salido el que andaba conquistando la muerte. Nada, que le salió con un freno de mano la vez. Y fíjate que no me ha salido de eso, pedo. Pero doy vuelta en tu... Bueno, está expresando. No sé si han ido a antros, ¿no? Siempre hace un antro. Sí, sí. Y ¿sabes qué? De morro llevábamos qué? ¿Cuánto te puedes juntar de morro, güey? ¿Qué serán? A los 16, 17, 18 años. 1.500 pesos de tu semana. Lo que llevabas, ¿no? O sea, y por resulta que traías 500 pesos en la bolsa. Y te quedabas sin comer. Llevabas a la morra, al antro, donde sea. Y dices, no, tú pides, mijo, tú lo que quieras. Y ahí estás pidiendo, güey. Y de repente llega la cuenta de cuando tú nomás tenías 500 pesos. Y, güey, son 2.500. Y yo, no, mami, ¿por qué pediste? Pues que rompí, güey. Y le ablas a tu compa. Oye, güey, ¿puedes venirte a ti, güey? No, ¿por qué? No, es que tú ven, güey. Tú ven. Me faltan 1.500 pesos. ¿Qué rompiste, cabrón? No, güey. El problema es que te lo da. Y luego te da, güey, pústame 100 pesos. No seas mamón, güey. Sí te llamé para que me des dinero. Sí, sí, ok. Eso es lo que me dio. ¿Quieres comprar el lugar o qué? No, y luego lo dejas ahí, güey. Y el bato así como que... Ahorita van a venir. Hoy está bien, güey. Hoy está bien, güey. Hoy está bien, güey. Ya son las otras. No, cuando ya, pues ya cobran. O sea, es lo que yo hacía. No sé. Oye, güey. No, no, es que yo siempre he sido más de congales que de, bueno, de tables que de antros. Entonces, no. No tenías que mentir, ¿no? La ventaja de un co... Tener dinero. Sí, la ventaja. Sí, la ventaja de tener dinero. O sea, el salario mínimo al final del día lo rige. Sí. No, yo iba más al table dance y me la botaneaba. Yo lo pisteo. Yo gastaba en agüita, en el chingal, por lo que tenía que hacernos, pero hasta ahí. Tontamente, uno cuando está morro, ve como que traer un celular nuevo, un relojito, la camisa de marca por apantallar. Ya cuando, bueno, hay cierta edad, te siento también, de que ya no te fijas tanto en esos factores y decir, ¿sabes qué? Pues lo que deje. O sea, simplemente, ¿cuánto pides? Y es un dar, dar, dar y dar, ¿no? Pero sí me ha pasado esas historias de que me han hablado y iba y alivianaba a mi camarada. Sí, sí me ha tocado unas tres veces, yo creo, me ha pasado. No te quedaba ahí esperando, te van a venir, te van a venir. No, simplemente me llegaba y pues hasta ahí, ¿no? Pues yo para no también obstruir lo que ya traía que trabajaba mi compa, ¿no? Ahí está, ya me iba. Un restaurante caro que hayas llevado a una mujer, lo más por apantallar. Ah, sí. Sí, ese sí, ese sí puedo hablar que llevo a un lugar de caché y yo traía un presupuesto. No contaba con el pinche menú actualizado, como dice la vez. Dije, bueno, ¿cuánto me puedo gastar? Dos mil quinientos máximo, pues dos platillos. Yo me hago al pendejo. Hay billetes, porque no me hace. Ahí me hago al pendejo y pido una cosita hilera que no me llena. Entonces, este, pues ya vi el menú y dije, venga, pues voy a pedir lo más sencillito para no chacalear. Sí, sí. Entonces, pues pide algo leve. A que rinda la semana. Tocó como quinientos, sí. Dije, ya con una coquita. Ahí anda a dieta. Sí, ¿no? Pero hasta que no engañaba a nadie, porque era de que, ah, 18 tacos o traje hamburguesas. Ay, cabrón, este güey pide tacos hasta comiendo. No más, todavía. Y ahora este güey está pidiendo una canasta de puro pan. Está cabrón, ¿no? Entonces, no, pues ya una sodita. A sabiendas que se come la vaca y se le queda viendo el becerro. Sí. Y esos platos que trae el platote y nomás trae aquí pedacito de carne y poquitas verduras. Ok. Y no, pues la jugaba, pues para que se me fuera matando el hambre, ese pendejo, ¿no? Platín, que platín. Y vi que la persona, este, pues pidió y luego volvió a pedir. Verga, y el postre todavía yo estaba rogándole a Dios y dije, que no se vaya a pasar. A esto no le dan de comer en su casa, pobrecito. Y cayó por esplenio, pendejo yo, ¿no? Ah, sí, obviamente. Entonces, quedé justamente, me quedaron 37 pesos nada más. ¿Y llevabas auto o...? No, ya me hubo. No, mirá, me hubo. Pero dije, no mames, un parón, porque... Poquito más y... Vas en Calafi y te vas a pata. Imagínate, porque dices, ya tengo el presupuesto, ya tengo mi tarjeta crédito. Ya le iba a decir, ¿vas a pedir otro postre? No, bueno, bueno. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, entonces. No, pero sí. Digo, imagínate, ¿no? Que estás comiendo y sabes qué? No, yo tengo los 850 pesos. Exactamente, güey, que estás comiendo. Así que mi hija pide lo que quieras. Y de repente llega el mensaje, Netflix ha sido pagado. No, 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 no. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Un saludo quedó saldado. ¡Ay, güey! Por lo regular, precisamente porque ya me han pasado esos casos, llevo dinero en cash. Ah, pero se llevo las nieves para que paguen. ¡No, no! No voy a traer la marca de la casa, no, 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 no. Se llevo la nieve porque sé que saca crédito. ¡Bue, huevo! Se me quedó la cartera en el carro. Y no la trae. ¿Nunca ha aplicado el sostenido? No, no me ha tocado. No, no me ha tocado. Yo sí le he aplicado. Yo sí le he aplicado. Y no traigo. Pues no traigo. Oye, 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 hace tiempo... ¿Te pones a lavar platos o cómo? No, la morra me hice tiempo acá abajo. En la tarjeta de crédito. ¿Qué siempre ha pasado? No, la ventaja de salir con señoras. Tenía 20 años. Sí, sí, sí. No, una vez me pasó que tenía una novia que vivía fuera del Tijuana o fuera de aquí en Tijuana. Y yo la veía todo el tiempo. Y una vez me decía, oye, pero yo sabía que tenía dinero o no, pero voy a ir esta semana. Y no puedo porque acabo de pagar, no sé, mi colegiatura. No, no importa, yo pago. Y siempre era el que pagaba. O sea, cada vez que venía era como que tenías la temporada. Y lo bueno que tenía departamento. O sea, ¿te aventabas el jale? Y todavía te pagaba. Sí, mamá. Llegó el ojo. Digo, hay ventaja de tener una chapeada. La suerte me llegó la manutención. Ya, ya, ya. Y me llegó la manutención. Oye, ¿ya te llegó la sesenta y más? Ocupo pagar el colegio. Se ve lo mismo. Ah, pero imagino que las mamás se lo saben. Han de haber aventado bastante bien. Sin dientes, no sé, quita la placa. A ver, mi hija. Ya se puede comprar tu moto. ¿Quién compró una moto ahorita? ¿Alguien compró una moto, eh? Ah, me quedaron. Ya saben dónde salían. El niño X entonces le quitó las placas, mamá. ¿Habiste? Yo muy, muy, muy lento que no, tú no tienes nada. No, 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 no me ha pasado. O no, o no mentías, o... Pues no está la nieve que lo delate. No, no. Primero me tocó mentir casi. Casi. Pero en una de las que casi mentiste. ¿Alguna mentira piadosa que te hayas aventado? ¿O te pusiste de... ¿Te pusiste de... ¿Te casaste muy joven? ¿A qué edad te casaste, mejor dicho? Pues me casé, ¿qué? Como a los 21, por ahí. Ah, tú ya tienes recorrido. Sí, sí. Y a los 21 ya tienes recorrido. Sí, pero pues en ese entonces pues era pura soltería. ¿Alguna mentira que te haya salido entre los 15, 21? No, pues la... Esos tiempos eran mujeres. No, la única mentira... Me estaba facturando. La única mentira que yo echaba en esos tiempos era de que... Es que lo tenía apretado. No, la clásica del camarada ese, como el que era amigo del gerente, ¿no? Yo era hijo de papi ganadero, pues. ¡Ay, ay! Yo llegaba y tenía un camarada... No va a tener 20 cabezas. Tenía un camarada que... Coge chivos que no me cojan bien, ¿no? Yo me maquí de eso. Ay, pues no tengo morro, ahí hay una vaca que estoy... Sí, ¿no? De repente lo cachan, chingándose a la vaca, le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Le agarra la cola y dice, quiero ver si me sale un cinto. Le decía el chivo, ven, ven. Quiero saber si floreaba la riata, güey. ¿Floreaba la riata? ¿Floreaba la riata? No, no, no. No, pero la riata esa no la otra. ¡Pues no salió, güey! Sí, nos tocó andar ahí de lasadoras de vacas y chingas. ¿En serio? ¿Eran ganaderos? Éramos ganaderos ahí. O sea, güey, o sea, con su cerebro. Sí, sí. ¿Te imaginas todo esto? ¿Te mamás? Ah, no sé. Sí, pero... El señor del sembrerón. Afortunadamente, con el chavalo que yo trabajaba, pues me estimaba un chingo a mí el señor y sí, me prestaba su rama. Y acá yo salía bien, bien dando ahí con la pinche Ramzona, bien hijo de ganaderos, la verdad. Incluso aquí, aquí en Tijuana, yo la apliqué esa cuando recién llegué. Ah, ¿sí? Llegué y estábamos aquí, estábamos una bola de morra acá, mis compas. No, 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 la neta, yo ahorita ando trabajando nomás porque mi jefe me castigó, güey, porque en el rancho, pues imagínate, mi jefe tiene 300 cabezas de ganado. ¿300? ¿300? Sí, no, no, ¿cuánto? No, no, 300. No, no, 100. Aparte, aparte de las 300 cabezas de ganado, leo, tiene como unas 60, 80 borrellas, leo, aparte de eso, tiene, pues, tiene, 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 no, tiene terrenos, leo, o sea, tiene, tiene, tiene 10 gallinas, tiene alrededor de, Antes eran 110, pero material, tiene alrededor de, 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 de 180, de 180 hectáreas, leo, y pues, la neta, pues, a mí siempre, pues, me, 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 andaba con él, pero, pues, me chingaba los carros, le vendía la vaca, le vendía los becerros, y así, pues, hasta que me dijo, no, ¿sabes qué, cabrón? Ya estuvo bueno. Ya me estás dejando sin nada, ya. Te voy, te voy a, te voy a. Te voy a acelerar, dice, para que te cueste la vida, cabrón. Ya que empezó a matar las gallinas. Las morritas de aquel lado. Este no es negocio. Nomás se me quedaban viendo las morritas. Y las morritas acá, y los, mis compas, oye, güey, si no te secuestran. ¿Te acuerdas de ese cariño? Me dice, güey, si no te secuestran la pinche vieja César, me dice, te van a secuestrar los cuídos de una cariña. ¿Y cómo andabas, tío, güey? Los hombres. Es que las engordas con pasto, ¿no? ¿Qué? Ay, güey, si te tiró un piteado, le dicen, ¿no? Sí, tiró un piteado. ¿Andabas bien vaquero? Sí, vaquero, usabas botas y botas de beso. Incluso cuando llegaba, sí, cuando fui a mi primera, mi primera. Mi primera chamba. Mi primera chamba, mi primera maquila. Pues yo llegué así vaquero, pues nomás me tomé el sombrero, no, porque, pues. Porque, bueno, aquí no, en la empresa no te las han quitado, pero ahí afuera lo dejé en el ganchito de la puerta. Mira, le cabrón, ahí estaban veinte bolas, ¿no? Sí, veinte bolas, verga, listo. Sí, cuídamelo. Cuídame el pinche 500X, este es la verga. Y es un estelzo, un pendejue, para que te pongas verga. No, déjalo, verga. Te caché. Ya, hice mi entrevista y la verga, ¿no? De alto peorraje. No, no, que hay ensamblador, no, yo vengo por la gerencia, mi hijo, no, yo vengo por las mamás. Pues yo sirio por las mamás. ¿Puedes llenar la solicitud de empleo? De a jefe. Sí, de a jefe. ¿Pero saben quién soy yo, verga? Jefe de todo el pedo. ¿Pero saben quién soy yo? El de las 300 que a veces he ganado, verga. 300 cabezas de ganado, verga. Sí, no, pero sí. Para todas tenía. Para todas las fans, se va todo el ganadero. Eso era. Ya cuando acá me hicieron, ya me hablaban. El ganadero de mayatas que tenía. ¿Sabes? Ya cuando me llevan, güey, ponte verga, me dicen. ¿A poco tienes todo eso? No, verga, le digo, si tuviera todo eso pura verga, estuviera aquí yo, le digo. Ponte verga, porque le digo, más te pueden secuestrar a la verga. Y sí, ya fue cuando le fui bajando el pedo de que. Ya no eran 300, ya eran 50, 20 cabezas. Ya, amigo, ya. ¿Saben qué? Todos los 300, las 300 cabezas estaban sobre la vía del tren. Pasó el tren y el chico, hermano, mató todo. Hiciste uno por bajar. Comió todo el pueblo, decía. Ahora sí ando trabajando por necesidades. ¿Tú no has mentido? Sí, obviamente que tenemos que... Soy el gerente ahí en la fábrica. Yo usualmente con lo que mentía era más que nada con la edad. Realmente... O sea, tú haces de las luchas. Tú haces de las luchas, mentías con la edad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo así les pido la INE. Sí. Ah, sí. Yo así les pido la INE, porque la verdad eso de... De andar con el Cristo en la boca, pues no. No, ya no me vuelvo a pasar. ¿Cuántos años te crías? ¿De 10? ¿De 15? Normalmente salía a las discos y así. Ah, ¿por qué? Sí, de repente encontramos una de 18, 19 años. Apenas va saliendo del cascarón, ¿no? Y me miraban y pues... Me decían, ¿no? Pues sabes qué, puedo bailar contigo. Invítame una cerveza, ¿no? Así como que... ¿Me invitas una cerveza? Traducción. Y pues, o sea, realmente este... Ah, ¿cuántos años tienes? Y yo decía, ¿de cuánto me veo? Y no, pues de unos 22, 23 años. Y decía, ¿esos? Párale de contar, o sea, ¿esos tengo? Antes era disco, ahorita es antro. Sí, ahorita son los antros, los... ¿Y para entrar al trabajo también mentías? No, para entrar al trabajo no, normal así. Pero pues ya cuando ponía la... Una reequipo, yo la quería gerente. No, yo no vengo por el de... Hombre, yo quiero el de gerente, la reequipo. ¿Qué? Si no pueden acá, para decirle a mi papi que me compre la pinche empresa esta, la verga. Papi, acá bien, 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 ¿cómo se llama este actor? Bueno, tal que bien, papi, ¿me puedes comprar la empresa esta, por favor? Es el peruri, es el peruri. Este es el peruri, no me va a entrar al trabajo. Nunca la he aplicado así, wey. Una vez yo la apliqué con una morra, aunque está hablando, para verme así. Sí, dime. Oye, tengo esto. Ah, sí, mira, agarra y dile a este vato que lo haga. Dile que tiene una orden. O sea, sí, sí he hecho eso. Ajá, sí, sí, sí. Ahí es otro pájaro, wey. Tiene pago, wey. Sí, sí, sí. Esa también yo me tocaba aplicar en una que otra empresa que trabajaba y trabajé. Incluso también trabajé en una cocina de cocinero ahí, de una maristería. Y yo llegaba, pues, ahí como que era el capitán ahí de la... ¿Qué onda? Ocupan acá un gourmet así, 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 o unos cabroncitos, una huachilla y así. Por favor, lo puedes llevar a la mesa tan tal. Y se me quedan viendo las meseras. Y al rato el que la va a los platos la ve. ¡Qué pago! Pero mientras yo acabo dando orden y dirigiendo. ¿Ahora, no, mija? Espero a las tres y media, vamos a salir, sí. Y ojo de su puta madre, que no me vea la ve. No me vea, que me voy a ir. Llega a la vez con la bici. Súbete, mija, no nos quedamos. Y le pone el polarizado. Una bolsa negra, ¿no? Y las bocinas, no se han visto las bocinas de acá. No, hombre, la del morro. ¿Cuál morro? ¿Qué del morro? No la conocen, no. No, güey. No, güey. A mí háblame de Chopli, no sé. Y afecta a Cuba, va a decir. Y afecta a Cuba, va a decir. ¿Ese es roguero? Ah, sí. Afecta a Cuba. Oh, sí, pero sí. Mira, ya viene un abogado, güey. Bueno, yo creo que hasta aquí, hasta aquí con el tema, ¿no? De las calenturas en la maquila. Y el conquista de ligues ahí. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacían para mentir? ¿Cómo sacabas el Ferrari de agencia? Que no era tuyo, va, pero tú lo traías a la de este. Muchas gracias por haber invitado, la verdad. Ya lo he mirado desde hace, desde cuando dijeron. Tiene mucha gente que lo sigue. Y pues falta aquí la risa de Jordi. Pero, pues, qué bueno, van comenzando. Eso es bueno. Y de ahí para adelante, y buenas cosas para su programa. Igual que esperemos que no sea la primera ni la última que... Aquí estamos, cada vez que digan. Mitadazo, Chucus. Déjenos en comentarios alguna Chucus Aventura que quieran. Ahí, la que cuente. Denle click a la campanita. Y si les gustó la RAM, nomás díganme para conseguirla. Para decirle a mi bebé que me traiga buena. ¿A mi cabeza he ganado? ¿La cabeza he ganado? La cabeza se la puedo dar. Esa era la chula. Esas ya están ganadas, güey. Y nosotros somos... ¡Franquilas Vlogs!